Sin tu cariño Dice la gente cuando me mira a tu amar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tu no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tu con otro lo vas a pagar también Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tu amar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tu no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tu con otro lo vas a pagar también Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tu con otro lo vas a pagar también Y tu con otro lo vas a pagar también Y tu con otro lo vas a pagar también Y tu con otro lo vas a pagar también Gracias.